Hola, hola, hola y bienvenidos una vez más a un video nuevo de Eutópica. Es un gusto saludarles y quiero en este video hablar un poco acerca del artículo de opinión. En el canal de Eutópica estamos desarrollando unos videos en torno a la escritura, particularmente con la escritura académica. En este video particular quiero hablar acerca del artículo de opinión. Vamos por la calle y vamos haciéndonos opiniones de lo que nos está pasando. Vemos las noticias y nos hacemos una opinión de lo que está pasando. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Una capacidad básica del ser humano. Cuando llevamos eso a un texto escrito con algunas características, estamos redactando un artículo de opinión o un texto de opinión. Comenzamos diciendo que el artículo de opinión es un texto de tipología argumentativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor está dando su opinión respecto a un tema particular. Su objetivo también puede ser llegar a convencer a otro o simplemente manifestar su opinión frente a un tema. De manera que la tipología de este artículo es un artículo argumentativo. ¿Cuál es la superestructura o cuáles son las partes de este artículo de opinión? Pues entonces podemos encontrar una introducción. En esa introducción suele aparecer la tesis o la opinión principal del autor. Es importante mencionar que la tesis se puede definir como un juicio de valor que se hace sobre algún tema. Ese juicio de valor en la redacción se puede identificar claramente como una oración, como una idea completa en donde yo, en donde el autor brinda su opinión sobre algo. Entonces, ¿yo opino qué? ¿Yo creo qué? Porque una cosa está relacionada con la otra, en el caso de la tesis. Esa tesis suele estar en la introducción. Luego viene el desarrollo, el desarrollo del artículo de opinión, donde el autor presenta los argumentos o las razones por las cuales cree lo que cree, opina lo que está opinando. Y luego viene la conclusión. En la conclusión se suele cerrar el texto repitiendo la tesis y mencionando el argumento más importante. Esto es una manera, digamos, fácil de estructurar un artículo de opinión, de manera que encontramos claramente una introducción con tesis, un desarrollo con argumentos y al final una conclusión. Se repite la tesis y se refuerza el argumento, digamos, más importante que se puede tener. Artículos de opinión se pueden escribir de muchísimas maneras, en estilos muy personales. Es muy usual que los autores que hacen estos tipos de textos argumentativos, pues desarrollen una línea especial, una línea, un estilo en particular, y que cuando uno los lee, pues efectivamente está leyendo a ese autor. El artículo de opinión suele estar en primera persona, porque es la opinión del autor. En la prensa, en el texto escrito, el artículo de opinión se encuentra o se denomina la columna de opinión. Cuando uno mira un periódico, pues antes que, bueno, todavía hay periódicos impresos, pero antes había más periódicos impresos, entonces allí aparecía una forma de columna, por eso se denomina en periodismo la columna de opinión. Si ustedes pueden ingresar, les invito a que lo hagan, a eltiempo.com, a lespectador.com, o a cualquier periódico, tiene y aparecerá allí una sección de opinión. Allí aparecen artículos de opinión. Esos son muy buenos ejemplos que ustedes pueden revisar para empaparse de cómo se hace un artículo de opinión. ¿Por qué es importante un artículo de opinión? ¿Por qué es importante saber redactar un artículo de opinión? Pues porque básicamente es un instrumento escrito que me permite brindar mi opinión y mi opinión sustentada, sobre todo en estas épocas de redes sociales en donde escribimos un trino sin sustento, en donde decimos me gusta, no me gusta y no decimos por qué, pues qué bien nos caería poder aprender a redactar un artículo de opinión de manera sustentada, de manera coherente, de manera cohesiva, de manera que cuando el lector nos lea, efectivamente esté leyendo nuestra opinión y sobre todo nuestro sustento a esa opinión. Entonces eso es muy importante. A escribir se aprende escribiendo, pero también se aprende leyendo, así que les invito a que consulten en periódicos y en demás medios de la web artículos de opinión. En lo particular debo decir que leo o que he leído columnistas que tienen una pluma, por lo menos que a mí me gusta y que efectivamente es un artículo de opinión. Les recomiendo ya para terminar, Ricardo Silva Romero en El Tiempo, Héctor Abad Fasolince en El Espectador, Daniel San Pedro Espina hace otro tipo de opinión, pero digamos que también tiene algunos matices allí, texto argumentativo, donde se utiliza el humor, él le publica en Semana. Y otros muchos autores que están en la prensa, Alberto Salceo Ramos, también están cordialmente invitados a que lo busquen y a que lo lean en artículos de opinión. De manera que espero que este video sea interesante y productivo a la hora de escribir artículos de opinión. Si les ha gustado, no olviden dar me gusta a este video y suscribirse al canal para saber todo lo que está pasando en Neutópica, este video nuevo sobre artículos de opinión en la línea, en la lista de reproducción mejor de la escritura. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un cordial saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.